PASO PASO VAMOS BUREAU DOR LOS EL PASO LOS DACOS DONDE PASOS NI no me voy a acabar ahí bueno y siempre marcan no me voy a dejar cuéntala 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 no 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 Y artista, ¡sin correr! ¡Cuánto mejor que tú dices! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene siempre! ¡Claro! ¡Ay, qué buena, eh! ¡Buena, hijo! ¡Seguimos igual! ¡Dale, seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¿Vale? ¡Más tranquilo, Dios! ¿Qué tal? ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! ¿Qué tal? ¡Bone! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No te pares Diego! ¡Para el reino de frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atento que nos vamos! ¡Venga vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ahí quedó! ¡Te vas a pasar por ahí! ¡Sí!